venga vídeo rápido nada hoy unos 20 21 cas por ahí andaremos estoy en el 18 más o menos el 26 estoy en el 16 equivaldría al 16 y ya está a ritmo tranquilete voy a 46 minutos para unos 9 casas escasos y a 519 voy vale que es relativamente no está la cámara aquí 46 9 casi 519 vale positivo muy poquito aquí no llega a 100 no llega a 100 todavía vale y ya está tenemos ahí el río que ya empieza sobrepasar un poquito no va súper lleno pero bueno estuve yo viendo toda la noche esta noche de hecho yo he dormido en la calle para vivir y disfrutar la lluvia porque como no yo nunca hay que salir y disfrutar la lluvia y tener la sensación así que me lo he pasado muy bien muy bien esta noche la verdad disfrutando de la lluvia luego he tenido jabalí por abajo o sea lluvia primero a las 3 o las 4 de la mañana por ahí se acabó la lluvia pero a las 12 12 o algo así o las 11 y pico jabalís cerca y bien estamos con un polar que es finito más bueno normal polar finito normal pijama por la parte de abajo estoy aquí pues un poco mirando gps opciones y tal bueno entreteniéndome tenemos la radio por otro lado aquí tenemos el michi y el michi aquí lo tenemos que está acompañándome por la noche así que este es lo que tenemos aquí pues echando un rato y ya está luego ya no dormiremos y ya está pero bueno la verdad es que se está bastante bien se pasa bien la noche la espalda va mejor o sea me encuentro mejor que la espalda si duermo fuera que si duermo dentro de un colchón blanco bueno y el pequeño este pues aquí fíjate que no está no está feliz no está feliz se quiere meter dentro ahora lo meto venga se quiere meter en el otro tengo dos capas en la capa de dentro es que el duermo así no se mete no se lo veis no se mete así y se queda así ahí en ese trocito y se queda bueno esto es más feliz es que súper feliz se queda súper feliz aquí no vamos no está bien ni nada esto es su pasión esto es su pasión dormir aquí conmigo bueno pues nada yo voy a seguir un poco con él configurando gps y ya está esto lo veremos pero bueno la verdad es que se está bien te acostumbras al tener cierto frío si entreno entreno también a veces por la noche tener un poco de frío se nota que luego no tienes frío durante el día hace frío y no lo notas porque estás acostumbrado a haber pasado frío un poco por la noche entrenando y la verdad es que va mejor se nota menos frío luego no eres tan friolero ¿vale? venga buenas noches mirad 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 que tenemos ahí ahí sí ahí es que digo no lo veo yo bien desde aquí Montseño Lado las tres puntitas tenemos el ¿cómo era? no sé si es el Matagals sí el Matagals el Turó y las agudas ¿vale? los tres puntos ahí los tres nevados ¿vale? ha llevado ha nevado esta noche pues yo no contaba a ver por casa ha hecho siete y medio de mínima más o menos siete grados y medio de mínima no ha hecho más y no llegaba a nevar lógicamente para que nieve con tres grados ya puede nevar tres cuatro sería el límite si tú ves más o menos cuatro grados espera que tengo un WhatsApp me están escribiendo un familiar bueno ahora lo miro pues eso con tres cuatro grados ya puede nevar pero con siete y medio imposible imposible que nieve y claro ahí estamos ya decían que nevaría a partir de unos 900 metros Montseño está a 1600 1706 exactamente arriba y claro ya a 1700 1500 ya nieva ¿vale? y ya está así que ya está vamos a 521 10,6 kilómetros ahora ya me doy la vuelta 10,6 a 521 he perdido dos segundos de media porque esto viene en una zona un poco de subida ahora y es lo que hemos pasado y ya está ¿vale? así que ya está medio maratoncillo cumplido hecho ahora la vuelta falta hacerlo pero ya yo una vez que lo tengo ya sé que tengo que volver ahí no falla tú te vas ya volverás ya volverás por la cuenta que te trae y ya está vamos en plan bastante ligero solo una reñonera que llevo aquí una reñonera un soft flash metido en las mallas soft flash móvil un frontalito chiquitito chiquitito por si acaso bueno si por si acaso me pillara de noche seguro lo que pasa es que en principio hay farolas pero a veces no la encienden entonces por si acaso no la encienden hay un fallo pues poder ver algo ¿no? mal pisar y poco más ¿qué iba a decir? ya está hoy día de reyes que antes no lo he comentado día de reyes mi regalito personal de reyes y ya está no haba tiempo de mucho se me ha atrasado la cosa hemos salido tarde como siempre hay que hacer la digestión he comido a las dos y pico y salido a las cuatro más o menos no daba no daba margen de más salí antes ya notaba la digestión a las cuatro o sea que no permitía más y ya luego se te hace de noche es lo que tenemos pero bueno al menos hoy el día estaba despejado y eso es lo bueno que si está despejado hace más frío pero hace sol y si está tapado hace menos frío pero no hace sol siempre compensa una cosa con la naturaleza lo compensa todo dice hace mucho frío luego sale el sol porque está despejado hace frío porque está despejado llueve tal y cual normalmente no hace tanto frío si llueve está tapado no hay sol pero hace menos frío la temperatura es menor no es tan bestia así que me doy la vuelta ahí abajo que hay unos caballitos y seguimos hasta luego y por fin he encontrado el camino llevo a ver el silencio otra vez bueno haciendo series como los locos como los tontos como queréis llamarlo aquí en el cementerio que tonto lo acabaré algún día ya lo sabéis ya lo hemos hablado muchas veces bueno pues nada estoy escuchándolo bueno lo paro lo paro lo que me animo demasiado bueno nada este 16 de cuestas llevo dos ahora la tercera y ya me voy para casa y salen 24 25k más o menos y llevo 230 129 positivos 140 más le metemos más o menos 370 ¿no? 370 creo que son ¿vale? 370 ¿vale? eso es lo que va a salir hoy 24 25k 360 positivos no son muchos positivos pero bueno es que son terrenos pisteros ¿vale? ¿cómo vamos? de ritmos y tal a ver si lo puedo grabar a ver nene ¿despierta? no se despierta venga ahora una hora 48 20 kilómetros a 523 vamos de media ¿vale? que bueno la verdad es que tenía que haber ido un poco más flojo tenía que haber ido más flojo pero me encuentro tan bien de vuelta que voy muy bien porque ya se me va a hacer un poco el estómago la digestión que sale un poco más pesado ya lo sabéis al medio día y como ya vas más ligero pues ya al final corren más suelto ¿no? van mejor la digestión va bien al final la energía va mejor ¿no? y ya está y en realidad he llegado a 5.17 a la parte de abajo de las cuestas cuando llego en un ritmo normal llego a 5.16 y hoy iba a venir a ritmo tranquilo y he llegado a 5.17 solo he perdido un segundo ¿qué más quieres? Valdomero ¿qué más quieres? bueno pues ya está hacemos un una más y para casita ¿vale? regalo de Reyes Personal y ya está día 6 de enero y os voy a enseñar un truquillo que llevo yo que no lo llevo siempre lo llevo a ver si voy a hacer un camino muy corto no lo llevo os explico un par de truquillos mira esto es un destornillador con un palillo de dientes por si se te enganchara alguna cosa algún cuando comes o algo que no se engancha nunca lo que llevo ya es cosas que no tienen hueso ni nada de eso pero bueno lleva un palillo de dientes y llevo un destornillador protegido para que no me pinche y no me rompa las mallas que según como las puedes romper igual y hasta esta es la defensa que yo llevo que no la llevo casi nunca la llevo casi nunca la llevo porque no me acuerdo al final me voy a romper las mallas o algo y no la llevo pero es un destornillador mini mini que esto es pequeñito fijaros que esto son 4 deos no es que sea esto nada ilegal ni nada son 4 deos y ya está esto es lo que llevo realmente no tienes problemas nunca de perros ni con nadie o sea si realmente te cruzas con la gente y la gente se caga o sea yo ahora me cruzo con la gente a veces y la gente se cambia de cera sobre todo porque si piensan que los voy a contagiar porque voy respirando guau porque claro vas corriendo y entonces la gente uy ahora ya están cagados todos y entonces en cuanto ven que hay alguien que va respirando se cambian de cera se cambian de cera no se esperan ni acusarse con uno porque se piensan que les va a pasar todo está así y ya está luego el tema de frío pues antes hacía frío ahora ha subido un poco la temperatura ha hecho como un poco de cambio digamos el frío frío que estaba apretando en la parte de la montaña cuando llegaba aquí para el pueblo luego una vez que he llegado al pueblo ha cambiado totalmente el tiempo parece mentira pero el otro era como un poco el valle del río y hacía más frío y ha sido llegar ya digo al pueblo y subir la temperatura entonces perfecto yo llevo esto en la bolsa pero yo lo que hago es que esto me lo subo para arriba las mangas las llevo un poco largas y me las subo para arriba hoy no me he traído banda de pecho y no llevo pulso en muñeca porque es tontería porque llevo dos capas debajo no va a pillar absolutamente nada no va la muñeca abajo y tendría que estar moviendo y todo ello paso yo me pongo el reloj por encima a tomar por culo como lo veo todo rápido y ya está así que hoy vamos sin pulso pero ya digo el ritmo ha sido normal flojo en la parte de ida y normal ligerete normal ligerete en la vuelta más o menos todo decir así entonces hemos compensado un poco en la vuelta lo que hemos ido de lento en la ida y ya está así que nada hoy damos por terminado el tema y nada hoy que llevo he gastado ahora el último membrillo si llevaba tres membrillos y luego hasta ahora no lo necesitaba pero al hacer la serie de cuestas digo va me voy a meter un membrillo extra que no lo necesitaba pero ya al meterme las cuestas voy más tranquilo ya sé que cojo más energía hago ya esto sin problemas y luego ya hago la cuesta larga para llegar a mi casa que tengo otra cuesta unos 100 positivos o algo así en total entre una y otra pequeña y ya con eso pues ya acabamos vale y ya está eso ha sido eso ha sido todo amigos eso ha sido todo amigos por hoy vale y ya está que llevo una camiseta a grados grados debe habernos 10 grados 9 grados 10-9 grados no hace demasiado frío vale y guantes que a veces me preguntáis y explicar un poco el estilo de ropa y todo eso mira yo voy con mallas cortas vale mallas cortas porque van bien para la espalda más que nada porque otras que no tienen compresión más largas no tienen esta compresión tan fuerte que tienen estas y yo la espalda ya sabes que sufro entonces prefiero ir pasando un poco de frío lo que es un poco de la pierna pero llevo la espalda más protegida me duele menos la espalda vale porque al final son 56 tacos que voy a hacer ya nada en unos días y la espalda pues no está perfecta no está nueva no qué más iba a decir y ya está entonces que llevo una camiseta técnica de manga larga finita no es gorda es bastante fina por debajo y el cortavientos y el cortavientos es cortavientos no es chubajero cortavientos no llevo bus ni nada porque a la práctica ya sé que no hace frío no hace frío suficiente para meterme un bus ni nada si apretara más sí que lo llevaría lógicamente pero no aprieta demasiado y ya está ya digo guantes se tienen que llevar a partir de los 8 grados para abajo como límite 6 es decir guantes finos no guantes goros pero unos guantes finos a partir de 8 grados para abajo ahí es donde hay que meterse los guantes entonces como he salido que haría unos 14 13 grados algo así cuando he salido iba súper bien ya sabía que luego cuando meta el frío iba a meter frío ya digo 9-10 grados pero estamos un poco en el límite y ya digo la parte del río que hacía bastante frío me subió las manguitas estas y ya está y con eso te tapas un poco la mano lo más gordo te queda algún dedo fuera pero más o menos casi todo tapado y ya está y ahora sí que ya tengo que correr porque ahora hace viento no sé si lo notáis en el móvil seguramente hace viento y entonces ya sí que hace frío en las piernecillas en las piernecillas ya ahora ya hace frío ¿vale? hostia que se me baña no va a ir a la bolsa venga lo dejamos luego cuando llegue allí os digo os digo cómo ha salido todo de ritmo y eso y ya está que hay muchos tiempos muertos por grabar y contestar a la familia y cosas ¿vale? venga bueno mira aquí tengo buena luz porque aquí me voy a quedar estos tienen unos leds que flipas bueno pues ya está hemos acabado al final he tenido que espabilarme un poquillo así tengo que darle un poco más de cañilla porque si no me salía bueno 24,77 a 5,29 el ritmo normal es 5,28 más o menos 2 horas 15 netas en realidad son más ¿vale? vamos a ver lo que sale de tiempo de que tengo aquí la bolsa vamos a dejarla en el suelo porque estoy tapando la cámara con la bolsa vamos a darle a guardar y vamos a ver lo que sale más o menos a ver la cámara está aquí a ver le decimos que ay no me dice hecho no me dice el tiempo de recuperación no me lo he dicho ah vale ya sé por qué porque no llevo pulso muñeca pulso muñeca ni banda ni nada yo estaba esperando que me lo dijera bueno pues nada resultados resultados vamos rápido que no tenéis tiempo aquí de estar con tonterías hoy ¿pone jueves? no ahí soy el otro hoy sábado detalles os pongo lo más importante bueno 24 y pico de las 15 5-29 1737 calorías así vamos adelgazando ¿qué más? ya está y el ascenso 358 o algo así yo no veo muy bien 178 de cadencia y listos ya está lo dejo así no tardamos más al final he tenido que espabilo un poquito porque digo hostia quería sacarlo digo 5-30 me conformo pero estaba subiendo y iba a 5-30 digo hostia como me descuide se me va a 5-31 la media digo pues dale un poquito y le da nada muy poquito muy poquito y luego la bajada un poquito ahora llegando así un poco para abajo que es y ya está le da un poquito 5-29 perfecto el ritmo normal 5-28 5-27 el ritmo normal o sea que lo he cumplido de sobra de sobra más o menos bien vale y ya está lo dejamos aquí no me enrollo más esto ha sido todo amigos entreno de reyes sábado 25 kilómetros casi 360 un abrazo o sea que no me enrollo que no me enrollo no me enrollo me enrollo no me enrollo